que lo que mi gente soy yo cala sana la música bacana y tengo un public en house bueno yo voy a seguir hoy con el tema de ucrania y rusia para los que no saben hay tensión entre ucrania y rusia porque ucrania ucrania se quiere unir al otan ya tu sabes o también una organización de gente al países aliados para protegerse entre yo mismo para darse comida darse resursos así que si es inglés darse materiales como aceite cosas tú me entiendes y ellos no quieren que eso pase ellos no quieren que yo entren o estén cerca de rusia y ahora por eso ucrania ha comenzado su entrenamiento ellos están comenzando a entrenar de hoy para adelante vamos a comenzar a entrenar porque ellos creen que va a venir la guerra tú me entiendes ellos no saben lo que va a pasar hoy es un tema grande bueno bueno cuando vayan para la un va a ser un tema grande los eeuu y rusia los dos van a hablar en la un tú me entiendes y ahora que se puedan entender tú me entiendo que hay en un acuerdo porque en verdad la vaina está fea mucho no sabe que esto va a afectar el mundo entero a recuérdense que lo así mismo como ucrania tiene a los estadounidenses aliados rusia tiene sus aliados también tiene su lado y para que no sabe mucho solar los aliados de ellos están aquí mismo en el lado latino eso va a afectar el mundo entero y muchas comunidades ahora mismo de un comentario bajo de lo que tú piensas de ucrania de ello calasana el del norte